¿Qué onda mi banduki? El día de hoy los voy a enseñar a dibujar en esgrafiado. Bueno, en esta ocasión vamos a utilizar lo que son crayones. Vamos a utilizar pintura de zapatos. Y vamos a utilizar también un clavo o una aguja, según se acomoden y lo que requiera el dibujo. Bueno, lo primero que vamos a hacer es, vamos a hacer bastantes líneas con los crayones que nos quede bien marcada. Ahora vamos a utilizar bastantes colores de esa manera, puede ser en círculos, en cuadros, como ustedes quieran, pero que nos quede todo completamente marcado. Así vamos a marcar todo, podemos repetir varios colores de esa manera. Ponemos más por aquí, otros por acá. Y así todos los colores que ustedes quieran o lo que requiera nuestro dibujo. Es decir, si nuestro dibujo, la mayor parte es verde, pues ponemos un poco más verde para que resalte sobre los otros colores. Entonces marcamos bien todo, ponemos bastantes colores, que nos quede bien. Bien, procurar que no nos queden pequeños huecos y nos quedará perfecto. Ponemos un poco más de verde por aquí, otro por aquí. Vamos a marcar un poco más acá. Y vamos a poner un poco más de amarillo por aquí. Listo, ya tenemos nuestros colores. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a utilizar la pintura de los zapatos y vamos a rellenar todo. Esto se batalla un poquito, así que tenemos que darle una pasada, dejar que se seque y volver a darle otra pasada. Entonces vamos a hacer esto. Igual también pueden utilizar tinta china, pero si utilizan tinta china tendrían que ponerle primero harina. Un poco de harina para que pegue la tinta china. Bueno, ahí está. Ahora vamos a esperar a que seque. Ya que esté bien seco, vamos a darle otra pasada hasta que nos quede completamente negro. Ya que nos quede completamente negro, nos va a quedar de esta forma. Igual se van a ver algunos pequeños espacios, pero ya nos va a quedar perfecto. Ahora lo que hay que hacer es, vamos a buscar una imagen, sacar una copia o nosotros mismos dibujarlo. Ponemos la imagen encima como lo haré a continuación. Vamos a marcar con una pluma, de preferencia de un color que sobresalga. Y al momento de quitar la hoja, nos va a quedar marcada la figura y solo habrá que ayudarle un poco con el clavo o la aguja. Bueno, vamos a hacerlo. Bueno, Banduki, ahora vamos a hacer nuestro corazón. Primero, vamos a hacer la primer parte. Vamos a imaginar que esta es una línea. Y vamos a partir a hacer esto así. Vamos a hacer nuestro corazón. Nos debe de quedar más o menos parejo. Y ahora vamos a hacer lo mismo del otro lado. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer esto así. Y partimos aquí. Ya nos quedó derecho a nuestro corazón. Ahora vamos a raspar un poco en las orillas para que se vea un poco más grueso. No tan delgado, sino no se va a notar. Entonces, raspamos un poco más las orillas. Si nos quedó un poco chueco aquí, pues aquí lo podemos componer. Lo componemos aquí. De esta manera. Lo hacemos un poco más grueso. No hay que raspar tanto, porque si no vamos a llegar a la hoja y se va a ver blanco como esta parte. Entonces, no hay que rasparle tan fuerte, porque si no lo vamos a echar a perder. Entonces, raspamos un poco más el grueso que ustedes quieran. Según como quieran que se vea. Si, yo voy a raspar un poquitín más. Para que se vea un poquito más grueso. Y al interior del corazón, ustedes van a poder hacerle la forma que ustedes quieran. En este caso, yo lo voy a hacer como un espiral. Ahorita les voy a decir como. Listo. Ahora, voy a partir de este punto. Voy a hacer una línea. Así, más o menos. Al mismo grueso de todos lados. Sigo con la misma línea. Y al llegar aquí, voy a hacer lo siguiente. Me voy a pasar un poco de esa manera y hacemos otra más. Hacemos otra línea. Más o menos que nos quede al mismo grueso. Igual nos pasamos un poco. Y continuamos. Así. Así hasta llegar al centro. Entonces, hacemos esto así. Esto por aquí. Y nos está quedando el efecto que queremos darle al corazón. Si se fijan, aquí está quedando como si fuera una línea recta. Eso quiere decir que estamos haciéndolo bien. Hacemos esto. Y acabamos aquí. Entonces, ustedes pueden volver a marcar todas estas líneas. Para que quede un poco más grueso. Incluso pueden marcar todo esto, todo el relleno. Y así les quedará mucho mejor y va a ser una mejor vista. Y pueden darle la figura que ustedes quieran a el corazón. Yo le di forma de espiral, pero ustedes pueden hacer otro corazón. Luego hacer otro más chico, otro más chico. Y todos los que ustedes quieran. Pero va a quedar de esa manera. Igual, si gustan, pueden hacer otro corazón. Si lo quieren más grande. Pueden hacerlo así. Y ya nos quedó más grande. Y le damos el ancho que ustedes quieran. En este caso lo voy a hacer un poquito más ancho. Y entre más ancho se vea, se va a ver mucho mejor el color que tenemos dentro. Pero si lo hacemos demasiado ancho, pues no le vamos a dar el efecto que creemos. Entonces hay que procurarlo no hacer tan ancho. Entonces aquí le raspamos un poco más. Y así ya quedó nuestro corazón. Bueno Banduki, espero que les haya gustado. Los espero en el próximo video. No olviden suscribirse a mi canal. También pueden seguirme por Twitter. Hasta la próxima Banduki. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!